...a presentar el webinar de hoy. Hoy tenemos en Socialbiblio a Miguel Alfaro, que es bibliotecario en el convento de San Esteban, en Salamanca, España, y el webinar se titula Archivemática Sistema de Preservación Open Source. Es una clase donde vamos a aprender las funcionalidades que tiene este software en preservación digital. Está basado en el modelo teórico OIS y vamos a ver además cómo se integra con el sistema archivístico ICA-TOM. Así que, bueno, bienvenido Miguel, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Socialbiblio compartiendo tu conocimiento. Y bueno, dicho esto, voy a darte paso ya para que puedas empezar la clase y si necesitas cualquier cosa, pues estamos aquí y a través del chat nos vamos leyendo. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos o buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Paula y a María esta oportunidad que me han dado de participar en Socialbiblio. Y bueno, pues el webinar va a tratar de Archivemática. En un primer lugar, quería contextualizar Archivemática pues en el contexto de la preservación digital. Después pasar a presentar un poco qué es Archivemática y sus principales funcionalidades. Y después, para terminar, pues hacer una prueba práctica para que todo el mundo vea cómo funciona Archivemática. Bueno, ahora voy a compartir la presentación. Para empezar, pues definir qué es la preservación digital. Bueno, pues es un conjunto de políticas, actividades técnicas y procedimientos necesarios para asegurar la continuidad y el acceso de los objetos digitales el tiempo que sea necesario. Obviamente, la preservación digital necesita de otras muchas cosas, en concreto, pues aspectos económicos que inciden directamente en la preservación digital. Porque al igual que nosotros, pues en una biblioteca o un archivo, pues necesitamos de edificios, de estanterías, de personal, pues lo mismo nos va a ocurrir con la preservación digital. Necesitaremos de otro tipo de espacios, no físicos, pero sí que incidirán directamente en la economía. Quizá los costes más importantes en preservación digital, pues serán los procesos de ingesta de datos en el sistema, acciones propias de preservación digital, como pueden ser el almacenamiento y la migración, y el coste del acceso a los archivos preservados. También hay que tener en cuenta, pues otros aspectos de tipo organizativo o institucional, es decir, que las instituciones tienen que respaldar esto, es decir, nos tienen que dar un presupuesto, tienen que designar al personal que se va a dedicar a estas tareas. También por otra parte, pues tendremos también que cuidar los aspectos legales, porque muchas de las prácticas que se hacen en preservación digital, pues bueno, pues ahora mismo van en contra de las leyes de muchos países. Por ejemplo, migrar un archivo obsoleto con copyright a uno para la preservación digital, pues bueno, ya estaremos haciendo un proceso que no cumple las leyes. O, por ejemplo, pues si tenemos documentos que vamos a preservar con datos confidenciales o datos personales, pues tenemos que tener en cuenta que las legislaciones cuidan estos aspectos. Y por otro lado, y para finalizar esta primera diapositiva, pues tenemos los aspectos técnicos, es decir, cómo vamos a preservar nuestros objetos digitales, como por ejemplo, cómo vamos a controlar los formatos que vamos a utilizar en la preservación digital, o cómo vamos a saber que esos archivos son íntegros, que no han sido falsificados ni manipulados, o qué tipo de metadatos vamos a usar en nuestro proceso de preservación digital. Por otro lado, pues bueno, me imagino que la mayor parte de vosotros conozca el modelo OAS, que es un modelo teórico para darnos pistas de cómo ha de ser un sistema de preservación digital. Bueno, fue creado por la NASA y otras agencias aeroespaciales para cómo preservar y custodiar sus datos. Habían tenido experiencias antiguamente de que habían perdido los datos y entonces, pues bueno, pues se pusieron a estudiar y ver cómo podrían solucionar el problema para preservar esos datos el tiempo que fuera necesario. Y de ahí surge el modelo OAS, que dio la luz, pues en el año 2002, al año siguiente se convirtió en una norma ISO y luego en el año 2012 hubo una revisión. En este modelo, pues vemos principalmente aquí el productor, el administrador y los consumidores, bueno, pues los que van a acceder a nuestro modelo OAS. El productor básicamente es el que va a trabajar prácticamente con el modelo OAS. El administrador es el que va a administrar todo el sistema, no es alguien que vaya a estar constantemente entrando y saliendo del sistema. Y bueno, el consumidor, pues las personas que quieren acceder a nuestro contenido preservado. Hay tres tipos de paquetes de información, que son el SIP, el AIP y el DIP. Cada uno se llama, el SIP es Submission Information Package, el AIP es Archive Information Package y el DIP es Dissemination Information Package. Todos son paquetes de información, los tres, cada uno se llama de una manera porque asume un rol diferente en todo el proceso de preservación digital. Estos paquetes de información, pues bueno, pues se pueden entender como un contenedor conceptual con dos tipos de información. Una información que va a ser de contenido y otra información que va a ser de preservación. La información de contenido, para simplificar el concepto, digamos que son el objeto mismo que deseamos mantener en el tiempo. Y la información descriptiva de preservación, pues nos debe de brindar los suficientes datos sobre la procedencia, el contexto, la referencia y la integridad de nuestro contenido. La procedencia, más allá de describir la fuente de donde nos viene, pues bueno, pues va a incidir sobre todo pues en la historia del objeto, los cambios que puede haber en el objeto, las versiones y quiénes son los responsables. El contexto, pues bueno, pues las relaciones que hay entre las fuentes de información y la integridad, pues hombre, pues ver que la información no es alterada intencionalmente. Luego, aquí en el centro tenemos la ingesta, el almacenamiento, el manejo de los datos, el plan de preservación y el acceso. Bueno, pues son seis tipos de entidades funcionales que van a trabajar dentro de nuestro sistema de preservación. La ingesta, pues, ¿qué se podría decir de ella? Pues que son los servicios y funciones que van a aceptar un SIP que el productor nos ha enviado y va a ser preparado durante este proceso de ingesta para su almacenamiento y administración dentro del archivo. Quizá los procesos más importantes que se realizan durante la ingesta son recibir el SIP que nos envía el productor, el control de la procedencia y la integridad, un control de virus, el control de los formatos, y nos van a generar también en la ingesta, se va a generar el AIP y toda aquella información descriptiva que va con el AIP. El almacenamiento, pues bueno, es donde se van a almacenar, pues en este caso nuestros AIPs y sus funciones, pues, principales son recibir el AIP, ubicar el objeto en un almacenamiento permanente y administrar las jerarquías dentro del almacenamiento. El manejo de la gestión de los datos, pues, sirven para gestionar y garantizar, pues, el acceso a los metadatos de los objetos. Y por último, el acceso son los servicios que hacen posible el acceso y la recuperación de los objetos por parte de los usuarios. Y el plan de preservación, bueno, aquí es donde se van a definir, pues, toda una serie de normas para ver cómo dentro del sistema, pues, nosotros vamos a tratar esos paquetes. Luego, en Archivematica, aquí aparece todo muy abstracto, pero luego se va a ver claramente cómo funciona el modelo OAIS. Bueno, Archivematica, aquí veis, esta es la imagen de la página web, que, bueno, llevan trabajando desde el 2009 en preservación digital. El proyecto lo empezaron, pues, la empresa Artefactual y los archivos de la ciudad de Vancouver. Para ello, lo primero que hicieron, pues, fue estudiarse muy bien y exhaustivamente el modelo OAIS. Y a partir de ahí, pues, de ese estudio, ellos dieron a la luz una serie de diagramas y casos de usos donde se especificaba cómo deberían ellos trabajar para conseguir un software para la preservación digital. Obviamente, el resultado es Archivematica y, pues, llevan desde el 2009 trabajando en ello. La empresa que lo desarrolla es Artefactual y tienen un grupo de Google que se llama Archivematica en el que ellos, muy diligentemente, siempre contestan, pues, bueno, pues, a todas las problemáticas que puedan ocurrir durante la instalación o durante el uso de esta aplicación. También en su página web, la página web de Archivematica, pues, está toda la documentación de cómo se puede instalar, un manual de cómo funciona, etcétera. Bueno, ¿qué podemos decir de Archivematica? Pues, que es una herramienta libre y de código abierto. Conforme al modelo funcional OAIS, simplifica el universo de herramientas. Bueno, pues, en preservación digital, pues, hay muchos tipos de herramientas. Y este programa, pues, unifica, o en este sistema, toda esa amalgama de herramientas. Generalmente, las herramientas que utiliza son todas open source. Bueno, sigue la especificación Bagit de la biblioteca del Congreso para el empaquetamiento de los IP y utiliza metadatos Dublin Core, METS y PREMIES. Otra cosa importante es que el sistema de almacenamiento y el acceso están diferenciados, pues, bueno, pues, en primer lugar, para la seguridad, ya que esto va a ser un almacenamiento permanente de nuestros objetos digitales. Y, pues, ¿qué nos proporciona? Pues, nos va a comprobar la integridad de los archivos, si contienen virus, nos va a identificar el formato, nos va a caracterizar y extraer los metadatos, nos va a validar los archivos, en algunos casos, nos puede transcribir con un programa de reconocimiento de caracteres ópticos, si nuestra imagen, o, por ejemplo, si tenemos una imagen que tiene texto, pues, con el OCR, pues, nos va a transcribir. Y el acceso. Estas, pues, como veis aquí, pues, son unas, no están todas, porque no me cabían todas en la plantilla, pero son todas las herramientas que utiliza Archivematica en todo el proceso, desde la transferencia de mi objeto digital hasta el acceso, pasando por la ingesta y por el almacenamiento, pues, todas las herramientas que va a utilizar. O sea, vemos ahí Bagit, Buke Extractor, Clan AV, que es un antivirus, Elastic Share, que es el indexador, Exit Tool, que es para la extracción de metadatos, bueno, Atom, que es el que va, es un software que ellos, que crean ellos también, que es para la gestión de archivos y, en este caso, es la herramienta que vamos a, que va a utilizar Archivematica para poder brindar el acceso a los usuarios. Bueno, aquí veis cómo es una, la interfaz del usuario, una vez que ya uno entra, entonces, pues, bueno, pues, aquí vemos las pestañas, los diferentes tipos de pestañas que hay, las transferencias, la ingesta, el almacenamiento, el plan de preservación, el acceso, el administrador, el administración, perdón. Luego, aquí en azul, bueno, en verde, veis los diferentes paquetes con su identificador único de, identificador único. Aquí en el 3 son los microservicios que se van a ir realizando en el proceso, pues, en este caso, este es el proceso de transferencia. Y luego, dentro de cada microservicio, pues, vemos una serie de procesos que son los que, lo que va a estar haciendo Archivematica, pues, en este microservicio que se llama examinar los contenidos. Luego, aquí en donde, el número 5, las decisiones, cuando haya que tomar una decisión por parte del, del que va a usar el sistema, pues, aquí es donde se tomarían las decisiones. Y en estas dos, en este número 6, en estos dos dibujitos, iconos, perdón, tendríamos este, que son, pues, los diferentes informes que se pueden tener en, que nos va a dar Archivematica, o, en este caso, el botón rojo es para borrar esta transferencia porque no me interesa, etcétera. Luego, pues, como veis, pues, en este primero de aquí, tiene una campanita que quiere decir que, oye, que está esperando para que nosotros tengamos una decisión. Los que tienen este clic verde, pues, que han salido bien. Y en este caso, el que tiene rojo, pues, es que ha tenido algún problema y nos indica, pues, rellenando en rojo, cuál es, qué es lo que ha fallado. Bueno, este es un proceso de transferencia. Empieza con aprobar la transferencia, verificar la transferencia, renombrar. Bueno, pues, este sería el proceso de transferencia que es donde nosotros vamos a transformar un conjunto de objetos que nosotros tenemos a un SIP, a un Submission Information Package, que es el que luego nosotros vamos a enviar a la ingesta. Aquí, pues, vemos que va a ser un tipo de transferencia estándar. En el Transfer Name, pues, pondríamos la transferencia. Aquí donde aparece Home, pues, se desplegaría y yo aquí llegaríamos, pues, bueno, a las carpetas donde contendrían nuestros objetos digitales y dando hasta el Transfer, pues, empezaría la transferencia. Luego explicaré más diariamente cada uno de los microservicios. Ahora vamos a pasar cómo es la ingesta. Es, como veis, es muy parecido al anterior. Lo único que, bueno, tiene estas dos carpetas, originales y Arrange, que serían, pues, por ejemplo, digamos, este es el almacenamiento trasero. Es decir, si yo he hecho una transferencia y más, y en ese momento no puedo continuarla, pues, puedo almacenarla para posteriormente ingerirla en el sistema. Durante la ingesta, los SIP son procesados para convertirlos en un AIP o en un DIP, dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos que nuestro SIP se convierta para el acceso, pues, nos generaría un DIP y si quisiéramos que fuera para preservarlo, nos generaría un AIP. O, en este caso, si queremos hacer las dos cosas, pues, nos va a generar los dos, un AIP y un DIP. Durante, tanto durante la transferencia como durante la ingesta, nosotros podemos introducir metadatos. Aparte ya de los metadatos que contengan ya de por sí nuestros objetos digitales, nosotros, desde Archivematica, podemos insertar nuevos metadatos. En este caso, los que están en la izquierda de la imagen van a ser metadatos de tipo descriptivo Dublin Core y los que están a la derecha van a ser metadatos de derechos tipo premise. Ahora vamos a ver cómo sería un archivo MEDS. Sabemos que tiene siete entidades, vamos a llamar, en la que, aquí no he puesto la cabecera, pero existiría una cabecera y luego tendríamos la sección de MSEC, que serían los metadatos descriptivos. En este caso, aquí es donde se van a incrustar los metadatos Dublin Core y aquí, como podemos ver, pues, MEDS de MSEC 1, el tipo va a ser Dublin Core y, pues, aquí tenemos una prueba que hice el otro día para la clase. Pues, bueno, el título del AIP, pues, es Socialbiblo, el creador es Miguel Alfaro, pues, la descripción son metadatos de ejemplo. ¿Qué tipo? Pues, esto es un Archival Information Package y está en castellano, bueno, en español. La segunda, otra parte de cómo sería un archivo MEDS es el AMSEC, que es donde se contendrían los metadatos administrativos y, en este caso, pues, van a ser, en primer lugar, metadatos de tipo técnico y donde vamos a ver la primera entidad de premise, que es el objeto. Aquí, como vemos, pues, es el AMSEC 2, pues, ahí se puede repetir durante todo el archivo MEDS, pues, que puede tener unas mil líneas en un archivo sencillo, se pueden ir repitiendo las secciones, ¿no? Pues, aquí ya nos va a reconocer que tenemos un archivo que tiene este identificador único de recurso, en el cual tiene una suma de verificación SHA-256, nos va a decir, pues, el tipo de archivo que es, TIFF, el registro de pronom, y luego seguimos con más metadatos de tipo técnico, pues, cómo es el nombre original, cuánto pesa, cuándo se ha creado, qué permisos tiene el archivo, con qué cámara se ha hecho, etc. Luego, en otro apartado estarían los metadatos de procedencia digital. En este caso, se registrarían los eventos y los agentes que han trabajado sobre el archivo, que han tenido alguna implicación en el archivo. En este evento, por ejemplo, pues, aquí se va a ver que se ha hecho un proceso de validación sobre el archivo, nos dice cuándo, qué día y a qué hora, con qué programa y qué versión. En este caso es J-OVER, que es un programa para la validación. Vemos que la ha pasado y nos está diciendo que es un formato JPG, JPG, versión 1.01, y que está bien formado y es válido. También nos va a decir qué, digamos, qué personas o qué agentes han intervenido en este evento. Y luego también en Digiprof, o sea, metadatos de procedencia digital, aquí nos va a decir, pues, qué software se ha utilizado. En este caso vemos que es Archivematica, su versión 1.41. Cómo se llama el repositorio o la organización, en este caso, pues, yo lo he configurado para que fuera SocialBibrio. Y quién es el usuario que ha estado manejando el sistema, que en este caso soy yo. También aquí vemos los metadatos de derechos. En este caso es una entidad de derechos premis. Y aquí vemos, pues, que este tipo de metadatos, o sea, los derechos de premis, son para informar acerca de cuál es el estado legal de nuestro archivo. Entonces, en este caso, pues, tiene un copyright. Aquí va a poner España, pero, bueno, estos programas, como los hacen en el ámbito aglosajón, pues, bueno, las señas tienen problemas y me la ha cortado, que es el ámbito de jurisdicción donde está el copyright. Cuando empieza el copyright, el cierre del copyright está abierto. Y qué es lo que, por ejemplo, pues, lo que no podemos hacer, por ejemplo. También se puede añadir que el acceso no está permitido, desde qué fecha y hasta dónde, pues, hasta el final, pues, está abierto. O sea, no hay cierre de la fecha. Y últimas dos partes de cómo es un archivo MET. Aquí me falta una I, es file.sec, que es una lista de archivos, sus roles y sus relaciones. Aquí, como veis, pues, el primer archivo es el original, a qué grupo pertenece. Y, pues, bueno, el segundo es el archivo de metadatos MET sobre la transferencia. Y el tercero, pues, es el archivo que se va a usar para la preservación. Y el structure map, pues, es la representación de la estructura de un IP. ¿Cómo va a estar estructurado? Pues, tenemos la imagen TIFF, esta que vemos aquí. Va a ser la imagen que se ha convertido en TIFF para ser preservada. Esta JPG es el original. Pues, los metadatos y la información de envío de la transferencia. Bueno, este sería cómo se vería el almacenamiento. Aquí veríamos todos, pues, nuestros IP almacenados, con su tamaño, su identificador único de recurso, la fecha que se han almacenado, bueno, pues, el estado. Y, bueno, podríamos buscarlos, es decir, pues, por el nombre, por la extensión, por el nombre del IP, etcétera. También, si señalásemos show files, pues, aquí se nos abrirían, pues, digamos, pequeñas miniaturas en la derecha, en la izquierda, perdón, del IP, donde veríamos, pues, el contenido de nuestro IP. Este realmente no es el sistema de almacenamiento, sino que este es, desde este panel de administración, es como el que trabaja con Archive Mática, va a ver los IP. ¿Por qué no es el almacenamiento definitivo? Pues, para evitar, pues, borrados accidentales. Por ejemplo, si yo pinchase en este botón rojo, pues, equivocadamente, pues, podría borrar un IP y, bueno, pues, perder ese contenido de información. El almacenamiento real sería este, que incluso, pues, cuando uno entra, tiene un puerto diferente, con unos usuarios diferentes. Y aquí es realmente donde se almacenan todos los IP o los DIP o las transferencias que hayamos hecho en Archive Mática. Aquí, si en el anterior, yo le, si, perdón, si yo en este anterior le hubiese dado a borrar, pues, me preguntaría, oye, ¿por qué quiere usted borrar este archivo? Bueno, pues, lo quiero borrar por este motivo, este y este otro. Entonces, el que administra el sistema de almacenamiento, aquí podría ver las peticiones de borrado y sería él el que borrase el archivo. Bueno, una vez que ya lo tenemos almacenado en el IP, esta va a ser la estructura de cómo vamos a tener nuestro fichero. En este caso, va a estar bajo la especificación bugit, que contaría con una carpeta que sería data y estos cuatro archivos de texto. El bag info nos estaría diciendo, nos daría metadatos de toda nuestra carpeta, es decir, pues, cuánto pesa y en qué fecha se ha creado o qué organización es la que es la responsable de la creación de esta bolsa, de esta bolsa, de este archivo empaquetado. Bagit nos diría, bagit.text, nos diría la versión de Bagit que estamos utilizando y qué codificación estaríamos utilizando. Manifest SHA-512, bueno, estos son sumas de comprobación de todos los archivos que están contenidos en esta carpeta data. Y el tag manifest, pues, serían otras sumas de comprobación, pero solo ya de los archivos txt, pues, baginfo, bagit, manifest SHA-512. Estas sumas de comprobación, pues, sirven, se crean a través de unos algoritmos y con unos programas para comprobar la integridad de nuestros archivos y ver que no han sido modificados ni alterados en el proceso del tiempo. Luego también, pues, en el archivo, pues, vemos los datos, los logs, serían, pues, los registros que se van generando durante todo el proceso de ingesta y de transferencia. Luego veríamos los objetos, es decir, yo aquí tendría mi objeto original, en este caso es una imagen JPEG, y la imagen convertida ya en un formato para la preservación digital. Así sería la estructura de una IP en archivimática. Otra de las pestañas, pues, bueno, pues, es el plan de preservación, en el que aquí generalmente, pues, se basan en un análisis de todas las características de los tipos de formato. Aquí a la izquierda podemos ver formatos, es decir, pues, en esta imagen, pues, tiene 659, en la nueva versión tiene 720 entradas, o sea, 700, identifican 720 y formatos que los pueden agrupar por grupos. Y, pues, aquí vemos que en este caso, pues, son imágenes raster o imágenes vector, vídeos, texto o imágenes de disco. Aquí a la derecha, bajando vemos la identificación, pues, aquí se van a ver, pues, las herramientas que Archivematica va a utilizar para la identificación de los archivos. Aquí en format policy registry, pues, van a aparecer todas las herramientas que usa Archivematica en caracterización, que, bueno, pues, es el proceso por el cual se extraen y se crean los metadatos técnicos de un objeto digital, pues, bueno, pues, aquí qué reglas va a utilizar y qué comandos va a utilizar o la extracción de los datos. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un archivo en formato zip o en formato rar, pues, qué reglas va a usar Archivematica para extraer los archivos de ese paquete o la normalización, que este quizá es uno de los apartados más importantes, es decir, ¿por qué? Porque lo que va a hacer la normalización es, si yo tengo, por ejemplo, una imagen JPG, pero yo en este plan de preservación entiendo que la regla que yo voy a utilizar es que a mí cuando me llegue en un formato JPG, yo lo que voy a hacer es convertirlo en un formato TIF para la preservación o otro tipo de formato, pues, digamos que es la migración de un formato a otro. La transcripción que hemos, que he hablado antes de ella es para leer, pues, los caracteres que pueda tener una imagen, solo sirve para las imágenes, la verdad que no te va a extraer todos los datos, pues, de un PDF solo sirve para el texto que pueda haber en una imagen y la validación, es decir, como que el archivo sea válido y esté íntegro, pues, qué reglas y qué comandos va a utilizar Archivematica para ejecutarla. Bueno, aquí vemos la normalización, es decir, yo, para mi propósito, si es el acceso, va a haber para el acceso, para la preservación y para los turn tiles, es decir, para las miniaturas, ¿no? Entonces, yo en este caso, si tengo una imagen en JPG, pues, si mi propósito es el acceso, pues, lo que va a hacer Archivematica es transformarla en JPG con Convert, que es un programa que va a usar para la conversión de un formato a otro. Y en este caso, como veíamos antes, para validar los archivos, pues, por ejemplo, para validar un PDF, pues, él lo va a validar usando J-O-B, que es una herramienta, pues, que creó J-Store y la biblioteca de la Universidad de Harvard. Luego tenemos el acceso. Uy, perdón. El acceso, aquí veis, pues, el IP, se llama Upload. En este caso, ¿cuál va a ser la dirección donde va a estar almacenada nuestro DIP cuando se almacenó, cuando se, digamos, cuando se subió a nuestro sistema de acceso y cuál es su estatus? Aquí, en Archivematica, lo único que nos está indicando es Archivematica ha enviado el DIP a esta carpeta que está en esta dirección y está depositada a la espera de que el otro software la suba a su plataforma para que se pueda ver. aquí como perdón, aquí aquí vemos una imagen ya subida, este es el software, será Atom, se puede configurar para el acceso con otros sistemas, lo que pasa que, bueno, pues, yo conozco Atom que es también un software que ellos, que la empresa artefactual genera y así se ve mejor, pues, aquí nosotros habríamos enviado la imagen a nuestro software Atom y aquí veríamos, pues, el nombre del archivo, en este caso, el tipo, el MIMETIP, el tamaño del archivo, cuándo se ha cargado, cuál es el identificador único de este objeto digital y a qué IP pertenece. Y finalmente, pues, vamos a ver la administración que es donde, pues, se configuran todos los apartados de cómo se van a procesar los archivos en Archivematica o cómo se va a configurar para para subirlo a los diferentes a los diferentes programas o para generar los usuarios para ver la versión. Bueno, con esto voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver una prueba. Tanto a la pantalla compartir. Bueno, este sería la interfaz de acceso y aquí ya estaríamos dentro de Archivematica. Para empezar una transferencia, pues, bueno, escribiríamos el nombre de la transferencia y en este caso la voy a llamar Socialbiblio. Podríamos poner un número de registro de acceso y, bueno, pues, aquí dentro de los directorios pues, vamos a buscar la carpeta donde tiene los objetos para que se empiece a hacer la transferencia. En este caso voy a añadir esta carpeta que tiene tres objetos y vamos a empezar la transferencia. Como veis, aquí arriba se ha encendido un redondel rojo con un número uno. Esto quiere decir que, oye, que en el proceso de transferencia hay algo que nos está avisando porque algo tenemos que hacer. Bueno, pues, vamos a probar la transferencia y entonces ya Archivematica va a empezar a hacer una serie de procesos para generar, para crear nuestro SIP. En este caso, pues, en el primer lugar es aprobar la transferencia. En el segundo lugar pues, es verificar la transferencia y esto ¿qué hace aquí? Pues, verifica que la transferencia se ajuste a la estructura de carpetas necesarias para el procesamiento en Archivematica. Nos va a renombrar la transferencia con un identificador único de recurso. Nos va a incluir un archivo que es para configurar las decisiones de tratamiento. Va a asignar a los archivos identificadores únicos de registro y Cheeksans que son sumas de comprobación va a reformatear los metadatos, va a verificar las sumas de comprobación, va a generar el archivo en cuarentena. Si queremos poner el archivo en cuarentena y yo lo tengo desactivado pues nos lo pondría en cuarentena, lo va a escanear en busca de virus, lo va a limpiar de nombres, es decir, va a limpiar el nombre, es decir, si tiene algún tipo, pues en nuestro caso que es el castellano, si tiene tildes o tiene alguna cosa que no comparte el sistema Unicode, pues lo va a eliminar. Y bueno, pues ahora nos está preguntando qué tipo de informa, de qué comando o qué programa vamos a decir, vamos a utilizar para identificar el formato de nuestro archivo. En este caso, pues tenemos FIDO, SIGFRIED o File Extension o me puedo saltar la identificación. Una archivimática a lo largo de todo el proceso, si no es con estas herramientas, con otras herramientas que se procesan internamente, pues va a detectar el formato de nuestro archivo. En este caso voy a dar a FIDO para que lo identifique, lo he identificado, va a extraer paquetes, va a subir nuestro archivo MEDS, nos va a caracterizar y nos va a extraer los metadatos, nos va a completar la transferencia y en este último caso ya es decir, va a crear el SIP desde la transferencia. Aquí, o bien, puedo crearlo y seguir y seguir y continuando el proceso durante la ingesta, lo puedo enviar, digamos, a un almacenamiento trasero o porque luego quiera usarlo o puedo rechazar la transferencia porque haya salido algo mal o no esté de acuerdo o algo haya pasado. Bueno, vamos a crear el SIP y vamos a continuar. Ya estaría creado nuestro SIP y ya estaría en la ingesta. Como ven, pues, salta aquí, oye, que tienes el puntito este rojo que nos indica que hay algo que hacer. Bueno, durante la ingesta va a seguir verificando los contenidos y que la transferencia se ajusta a la estructura de paquetes necesaria para que sea procesada por archivemática. Se van a renombrar los directorios, se van a seguir verificando, se va a remover el caché, se van a limpiar los nombres y aquí en la normalización, como habíamos visto antes, podemos normalizarlo para la preservación y el acceso y que en este caso nos va a generar un IP y un DIP solo para la preservación, que solo nos va a generar un IP, lo podemos rechazar, podemos normalizarlo para el acceso o podemos normalizarlo o podemos normalizarlo manualmente. En este caso, nosotros vamos a normalizarlo para la preservación y el acceso y entonces él va a seguir con sus microprocesos, sus microservicios y procesos, pues trabajando en la generación de nuestro IP. Dependiendo, obviamente, dependiendo de la cantidad de archivos que haya, pues tardará más o menos. para hacer pruebas y demás no se necesita un ordenador muy potente, pero sí que cuando ya esté en modo producción pues sí que se necesita un buen sistema informático. Aquí, antes de aprobar la normalización, pues podemos ver una revisión de lo que va, de lo que ha hecho nuestro, lo que ha hecho Archivematica, es decir, este caso ya tenemos nuestro IP, el DIP con sus objetos, es decir, estos ya están procesados para que sean para el acceso, logs, bueno, pues los logs aquí nos va a decir pues es el registro de identificación o los metadatos que son de la transferencia y aquí como vemos aquí tenemos los archivos que están destinados a la preservación. En este caso este es el original Latinoamérica MP3 me lo ha convertido a, porque yo como le he dicho que lo quería para preservación me lo ha convertido a formato WAV esta otra imagen que tenía formato PNG me la ha convertido al formato TIP que es el que en el plan de preservación pues tiene como objeto pues la preservación digital. Bueno, esto es para ver cómo ha quedado el archivo. Volvemos a la ingesta y aquí nos da un reporte de qué es lo que ha hecho. Es decir, ¿ha intentado normalizarlo para la preservación? Sí. ¿Ha fallado? No. ¿Está ahora en formato de preservación? Pues estos dos no, este sí. ¿Se ha intentado la normalización? En estos tres casos sí. ¿Ha fallado? Pues nos está diciendo que no. Y si hay alguno que ya esté en formato de acceso pues ya nos está diciendo que sí, que no o que no. bueno, pues si estamos de acuerdo con lo que ha hecho Archivematica pues le daríamos a aprobar, a rechazar o a rehacer. En este caso yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Antes de de esto enseñar pues que aquí es donde vamos a añadir voy a volver para que lo veáis que es en este en este en este icono de aquí que es para insertar los metadatos. En este caso si yo quisiera añadir metadatos de derechos pues daría a añadir y pues aquí los básicos de que pueden ser pues de copyright, de estatuto, licencia, política, otro. Yo iría rellenando todos estos estos datos y estos luego se convertirían pues bueno en metadatos premis en rights. o en este caso metadatos descriptivos de en formato en Dublin Core. Bueno, seguimos con la ingesta y pues la aprobamos. Aquí continúa Archivematica con sus con sus con sus microprocesos y nos vuelve a preguntar que cómo voy a cómo voy a identificar los formatos de mi de mi archivo pues en este caso en vez de utilizar Fido pues voy a utilizar Siegfried. Esta herramienta se ha se ha se ha unido bueno la han integrado dentro de Archivematica en la última versión en la 1.4 las anteriores versiones no no tienen no tienen no tienen en este en este programa. Bueno, antes de subir el 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 DIP que es el Dissemination Information Package vamos a esperar a que a que termine de generarme el el IP es porque lo tengo en un ordenador casero y y da de sí lo que lo que da de sí. Aquí en Prepare IP pues bueno lo que está lo que está haciendo es nos está creando el el IP y nos lo está creando en formato en formato con la estructura de que hemos visto que hemos visto antes. Bueno, aquí ya es nuestro nuestro IP final antes de almacenarlo pues aquí podemos ver pues nuestro archivo Mets y aquí en en 7zip es decir comprimido es donde estarían nuestros 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 objetos. Desde aquí yo podría validar todo mi archivo mi archivo Mets aquí estaría todo el archivo Mets con toda la integración de premise Dublin Core etcétera etcétera y le podría dar a validar bueno pues y lo tendría que hacer en pues ahora no está el servicio disponible en PIM Tools que es una herramienta para validar archivos Mets pero veo que hoy no quiere no quiero funcionar bueno bueno como en principio yo estaría de acuerdo en que mi IP está está correcta pues bueno pues yo la voy a almacenar en en mi sistema de almacenamiento aquí yo lo almaceno en el en el estándar de archivimática si tuviésemos otro otras localizaciones de almacenamiento pues se nos desplegarían aquí yo en este caso lo almaceno en archivimática me lo está verificando que está todo correcto y en el momento que termine pues ya lo tendríamos en el en el archivo al estoraje en principio nuestra nuestro IP que se llamaba socialbiblio ya estaría almacenado pues está almacenado el 12 del 9 pues a las a las 11 menos menos 10 con este nombre y yo desde aquí como administrador si yo pincho aquí pues me lo podría descargar si yo pincho se me descarga el archivo y no necesitaría de ninguna manera tocar el original para evitar errores de que se pueda borrar que se pueda manipular estos siempre que se quedarán permanentemente en nuestro almacenamiento y yo me lo puedo descargar pues por si quiero verificar alguna cosa si quiero ver lo que hay contenido dentro realmente como hemos visto antes yo os he dicho el el almacenamiento de real de archivimática es este es esta otra plataforma que veis que aunque tiene la misma dirección pues va por otro por otro puerto y aquí digamos que es donde realmente este es realmente el almacenamiento de archivimática pues las localizaciones donde se guardan los IP los directorios etcétera y aquí tendríamos todos los paquetes almacenados pues según el tipo lo que pesan etcétera 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 antes desde desde aquí que yo lo quiero borrar si yo le doy oye yo quiero borrar este este IP pues razones pues erróneo pues yo le daría borrar y dice pues oye la la petición de borrado pues se ha creado satisfactoriamente entonces bueno yo aquí vería que este es el almacenamiento real si yo ya tengo una petición de borrado y aquí podría rechazar no se cambia este IP o o se aprueba nos está diciendo cuál es el usuario que está pidiendo el borrado y bueno aquí como veis pues las las razones eh estábamos en la ingesta y quedamos con el hubloak dip en este caso este paquete de para el para el acceso yo lo puedo subir a varias herramientas archivistuc tic content dm lo puedo rechazar lo puedo almacenar o lo puedo subir también a atom en este caso atom que es el acrónimo de access to memory que es el programa de gestión archivística que crea la empresa artefactual pues yo lo tengo aquí aquí tendríamos pues bueno estaríamos dentro del archivo socialbiblio y socialbiblio tendría una descripción archivística en primer lugar pues que en este caso el nivel de descripción es un es un ítem y tendría asociada dos imágenes y en este caso pues yo como quiero enviar mi imagen para el acceso a este sistema con simplemente con indicarle esta este 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 término de 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 dónde está ubicada nuestra nuestra descripción archivística a la cual yo le quiero incorporar una una imagen pues si todo va bien y no hay ningún problema pues yo subiría los tres los tres elementos pues se subirían al al a mi a mi programa bueno a mi programa no a a Atom bueno esto habría que actualizarlo y por ah no los vamos a ver porque tengo que registrarme porque los sube digamos en en formato borrador es decir hasta que yo no les diga que que se pueden ver aquí como veis teníamos dos pero ahora tenemos pues por ejemplo esta que yo la acabo de subir y aquí podríamos ver pues nuestros metadatos este es el nombre del archivo es un tipo de imagen cuánto pesa cuando sea cuando se ha subido la hora está mal porque no no tengo en el otro ordenador no está bien configurada la hora cómo se llama este objeto y a qué paquete pertenece vale pues igual que en este caso pues este era un archivo sonoro pasa exactamente lo mismo y bueno pues el el sistema pues Atom también pues yo yo si quisiera podría reproducir el el archivo como veis aquí pone draft en este caso es que está en estado borrador y por eso y por eso no no se muestra al al público si no está registrado claro bueno seguimos con el plan de preservación ya me estoy yendo yendo de la hora y aquí pues bueno pues aquí como habíamos visto pues tiene todos los formatos en este caso como os había dicho antes tiene 720 entradas pues son los tipos de formato que tiene reconocido los grupos las herramientas para la identificación o que comandos pues vamos a se van a usar oye para identificar los archivos aquí vemos pues todas las herramientas o una de las herramientas que influyen en en archivimática aquí las reglas de caracterización como como se van a caracterizar y con que comando estas son las herramientas que va a utilizar para caracterizar nuestros archivos y extraer los los metadatos la extracción aquí pues los archivos que están comprimidos pues bueno como como se van a como se van a extraer esto lo habíamos visto antes como como se van a como como se van a validar pues los archivos pues validando jv luego aquí tendríamos la pestaña del acceso como es como os había dicho antes aquí lo único que nos está indicando es que archivimática ha enviado un paquete a esta dirección pero lo van a modificar yo creo que en el futuro para que también el otro sistema en este caso Atom le diga a archivimática oye el paquete está aquí ahora mismo solo nos indica el envío hacia de archivimática Atom todavía no es posible que Atom le diga a archivimática oye yo lo tengo en esta dirección y en este lugar y por último pues bueno pues aquí veis todas las todas las opciones de configuración que hay en 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 archivimática yo si quisiera pues por ejemplo pues lo de transcribir que no que no nos ha salido pues yo diría oye yo si quiero transcribir los los archivos o quiero removerlos de de la de la cuarentena durante tantos días etcétera oye que me cree los chips automáticamente sin yo necesidad de decirle oye si créamelo no aquí es donde se configurarían pues casi todos los los microservicios de de archivimática y bueno pues con esto en un principio voy a dejar de compartir la pantalla y daría por finalizada pues mi mi intervención muchas gracias a todos por por escucharme y nada si alguien tiene algún tipo de de preguntas muchas gracias miguel por tu por tu intervención si que han habido unas cuantas preguntas a través del chat que bueno creo que algunas han sido resueltas por las mismas personas que iban siguiendo la conversación pero pero bueno te voy comentando todo lo que lo que se ha dicho de acuerdo a ver por un lado preguntaba Lucas ¿cuál es su coste económico y de personal? bueno el software en primer lugar pues no tiene coste uno se puede descargar el 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 software lo puede instalar en su casa como me lo he instalado yo que está muy bien digo además los manuales están muy bien muy bien hechos o sea que coste por el software no tiene otra cosa es el personal es decir primero el personal pues tiene que estar formado es decir para para saber utilizar archivomática tiene que estudiar archivomática tiene que realizar muchas pruebas pero eso yo creo que depende más bien de la institución que de que de archivomática propiamente dicho si yo en mi institución pues quisiera tener archivomática pues necesitaría contratar personal que supiese pues de preservación digital y que o supiese manejar archivomática o estuviese dispuesto a aprender cómo cómo funciona pero en sí el coste de instalación o de descargarse el software es es gratuito otra cosa es que pues yo si lo instalo en pues en un servidor por ejemplo oye pues eso me va a costar dinero pero cuánto almacenamiento voy a voy a necesitar no es lo mismo pues tener un disco duro de 10 terabytes que no de 200 terabytes el coste no va a ser no va a ser no va a ser igual pero en principio el software es es totalmente gratuito que no quiere decir gratis es decir como bien venía la pregunta es decir necesitas a gente a informáticos que te lo instalen a gente que te lo controle gente que te lo que te lo sepa utilizar eso es lo que lo que podría responder siguiente pregunta de Neila nos dice al ser de licencia GNU ¿es posible crear un desarrollo personalizado del software mediante la implementación de código? si no tengo mal entendido si se puede pero creo que por el tipo de licencia no lo tengo claro del todo pero creo que por el tipo de licencia si tú mejorases el sistema o el código por algún motivo creo que estás que adquieres el compromiso de compartir tus modificaciones con con la comunidad de archivimática pero en este aspecto no lo tengo del todo seguro pero en principio puedes manipular el código que es de acceso libre y demás otra cosa es no sé si estás obligado a compartir tus tus implementaciones aunque creo que por el tipo de licencia que tiene creo que sí que sí se está obligado a compartir las mejoras que se hayan hecho del sistema a ver siguiente pregunta de Bruno nos dice archivimática incluye un conversor de imágenes a formatos de preservación de mayor calidad como el TIF a ver es una pregunta si incluye el conversor de imágenes directamente o hay que convertir la imagen al formato deseado previamente con otro programa externo no 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 él tiene una serie de conversores propios que te lo gestiona todo yo no con que meta mi archivo original en este caso pues yo tengo una imagen JPG yo la meto en el archivo yo la meto en archivimática se empiezan a hacer todos los procesos de transferencia y dependiendo si yo lo que quiero es el acceso o la preservación archivimática mismo me los va a convertir con las normas en el apartado de normalización pues hay unas normas estipuladas que se pueden modificar no son ni mucho menos permanentes en las que en las que pues si yo tengo un JPG automáticamente yo tengo configurado mi plan de preservación que los JPG se me van a convertir en formato TIF así que lo va a hacer archivimática solo que tiene las herramientas las herramientas para ello no necesitas bueno en archivos de objetos digitales sencillos que puedan ser pues imágenes audio o vídeos pues te lo hace archivimática solo en otros casos que sean cuestiones más complejas como bases de datos por ejemplo tú puedes hacer la normalización manual es decir pues yo oye yo tengo una base de datos en formato de base 3 pero yo ahora lo más tampoco lo estoy diciendo inventado quiero que ahora sea un tipo de formato en MySQL pues bueno pues si hay algún programa que no integra archivimática yo lo podría hacer aparte y luego durante el proceso de normalización copiaría el archivo dentro de unas carpetas internas y se me generaría el IP pero en principio por lo general todos los programas ya vienen integrados con archivimática y ellas y archivimática mismo resuelve la conversión de los formatos de un tipo a otro A ver siguiente pregunta de Claudio si se puede integrar con The Space Sí hay 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 proyectos de integración con The Space lo que sí le puedo decir es que yo no los no los he visto es decir sé que se puede hacer creo que está en los manuales que 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 archivimática tiene en su página web sé que se puede pero no sabría decirle cuál es el proceso para para hacerlo igual que se puede implementar con Archivium con Tendm bueno hay una serie de Islandora también hay una serie de programas que sí que se que se pueden integrar ahora cómo se hace informáticamente no les sabría no les sabría contestar sólo le podría contestar en el caso que quisiera con Comica Atom que es lo que yo manejo pero sé que se puede sé que se puede y hay proyectos en el en el en el grupo de de Archivimática en el Google Groups de Archivimática puede preguntar cómo qué experiencias han tenido y demás y seguro que les contestan porque la verdad es que suelen ser muy ágiles y muy rápidos en contestar a todas las dudas que puedan surgir en el en el programa A ver otra pregunta nos dice Jorge ¿qué instituciones son ideales para utilizar Archivimática? ¿qué limitantes tienen? Bueno en principio pues las limitaciones para que en primer lugar para que instituciones pues depende de de qué es lo que necesite la institución pero bueno en principio pues para para una biblioteca o para un archivo histórico yo creo que es que es un buen sistema ya si me si nos ponemos en el en el entorno empresarial pues no sabría yo hasta qué punto sería sería eficaz y adecuado hombre yo programas tan completos como este no conozco más que este hay una empresa española Lipnova que tiene un programa también para la preservación digital pero la verdad es que ni lo he visto ni sé cómo funciona pero en principio no tendría por qué tener ningún problema para para ser aplicado en ninguna institución ¿qué limitaciones tiene? Bueno ¿qué podría decir yo de limitaciones? no todos por ejemplo no todos los archivos Archivematica no puede por ejemplo normalizar todos los archivos si no hay una herramienta por ejemplo esto es un yo creo que es una política de la empresa que Archivematica funciona todo con herramientas open source si para hacer algún tipo de de transferencia o de o de migración o lo que sea se necesitara otro tipo de software que tuviese licencia o demás pues sería una limitación porque Archivematica no lo incluiría Sí de lo que has comentado del tema del IFNOVA hicimos un webinar en Socialbiblio que ahora pasaré el enlace en el chat por si hay alguien a quien le pueda interesar otro webinar que hicimos sobre preservación digital y bueno siguiendo con las preguntas también tenemos una de Bruno que nos dice si se pueden programar las transferencias según el cuadro de clasificación La verdad es que en este momento si pudiera reformular la pregunta porque no no entiendo se pueden programar las transferencias según el cuadro de clasificación entiendo que un cuadro de clasificación nos estamos hablando pues de en este caso del cuadro de clasificación que puede tener por ejemplo ICATOM y bueno programar es decir yo si yo tengo por ejemplo las imágenes de de un manuscrito ¿no? o de una partida de nacimiento o algo que quisiera llevar a una determinada a una determinada parte del cuadro de clasificación como hemos visto yo crearía mi 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 descripción en el software en este caso ICATOM y sabiendo cuál es mi mi descripción pues yo enviar ahí directamente pues los archivos que he preservado no sé si le he contestado la pregunta bueno si nos quiere comentar algo más a través del chat mientras tanto comentamos una última pregunta ya porque nos estamos yendo de tiempo también preguntaban si cumple el esquema español NTI pues no sabría responder a esa pregunta la verdad bueno no pasa nada pues bueno si no hay ninguna pregunta más lo tendremos que dejar aquí porque se nos ha hecho ya un poquito tarde no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa a través del chat bueno yo creo que que ya han quedado todas las dudas despejadas de todos modos tal y como se está comentando mañana va a estar disponible la presentación y la grabación de esta clase o sea que podremos repasar la lección si así lo deseamos y bueno Miguel muchísimas gracias por estar aquí en Socialbiblio esta noche hemos aprendido muchísimo sobre preservación digital y este software archivémática muchas gracias también a todos los que habéis estado esta noche en Socialbiblio y bueno recordaros que hoy es el último webinar de este año y pronto vamos a tener la programación del primer trimestre del año que viene empezaremos la semana del 20 de enero o sea que tenemos unas pequeñas vacaciones en Socialbiblio para retomar el año que viene con más fuerza así que bueno muchas gracias gracias a todos una vez más a ti Miguel y aprovechamos para felicitar las fiestas también a todos